Deshidratación y los problemas que tenemos de la cadena y sobre todo en los pies, que no podemos seguir nuestra travesía hasta Santo Domingo de Guzmán en las condiciones que estamos. Nosotros tenemos un compromiso que es inalienable con nuestra comunidad turística. La comunidad confiamos en nosotros y bajo ninguna circunstancia nosotros podemos permitir que la comunidad deje de sentir ese gran apoyo que nosotros hemos venido dándole con este peregrinaje a fin de que el avance y el desarrollo llegue a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque las soluciones nos caen del cielo y nosotros tenemos que pagar el precio. Este precio que sin lugar a dudas lo vamos a seguir pagando en pro que el señor Presidente de la República lo valore en su justa dimensión y pueda prestarle la atención que merece el pliego de demandas que nosotros estaremos entregando en Palacio. El mensaje que podemos enviarle a las autoridades es que se sensibilicen en este proceso, que tomen este parámetro y este tipo de sacrificio, que tomen en cuenta que nosotros no salpicamos lo que es esta lucha ni con politiquería barata ni respondiendo a intereses de ningún sector más que el interés de la comunidad.